Es bueno, vamos a conocerlos Si, era Ghetto Yo pensé que Ghetto se llamaba el tema al final, pero no, era el rapero Ghetto Con otros Blonde, hielo, ya lo escuché O sea, no lo reaccioné, pero lo escuché hace mucho Pero, voy camino a la perfección, busco a hacer lo correcto, sigo el camino recto Siguiendo mi corazón, busco a hacer lo correcto, sé que no soy perfecto Pero, voy camino a la perfección Buenas Buenas Sigo en el camino, aunque me duela A veces sigo, aunque ya no pueda Si lo que viene es fácil, así de fácil se va Por eso este sufrimiento también da felicidad Porque me está confirmando que esta lucha no es hermano Y que voy a cumplir el sueño que inicié junto a mi hermano A pesar de criarnos entre balas y amenazas Sueño con llegar a casa y decirle que lo logramos Muy bueno ¿Cómo entró a eso? ¿Cómo entró a eso? ¿Que怪 my bum? Que jodí el pincel Que un tantónico hable de colores Es irónico, que me abandonen por otros mejores Por eso cuando estés mal, no me pidas tus favores Porque a río, revuento ganancia de pescadores Sin ser un barra, paz, una barra más Mejor si agarrás tus garras, guarras y las aguardás Porque esta piedra demuestra su valor en un compás Cuando esa piedra brillante hace brillar a los demás Buen árbol estaré un rato más en directo pero según ahí cuánta gente banque si según lo que me banquen ustedes ahí tipo si veo que siguen sabelo yo sigo si me dejan morir cortaré esto es el marea bichis sigo en mi camino así como limpies kit ser tan bueno y tan maldito en todo lo lírico es la piedra que llevó a la cima soy un mito sísifo me basta con conectar el níquel beat y mi voz para volver a todos los niños ratas niños índigos escribo en esos días en que el rap me frustra que no sé si hacerlo bueno o la mierda que les gusta hacer el edabón que ignoran o la estupidez que gritan en darles lo que quieren o ser lo que necesitan lo que quieres los veo hablando todo el día de su amor al rap en redes nuevos y si no ganan van a youtube criticando si tanto aman al fin porque mierda lo están matando no sé que no soy perfecto y tampoco una leyenda no sé lo correcto sigo el camino recto si esto no es para que lo gocen solo para que lo entiendan yo y cáncer quiero de nuevo hermano muy bueno guacho si te robaron mantén tu alegría si te maltrataron mantén tu alegría si te humillaron mantén tu alegría paciencia mañana es otro día con mucha actitud la paciencia más que una palabra es una gran virtud que muchos lo tienen pero pocas son las personas que lo mantienen que me dices tú que muchas veces he visto la luz la mayoría de veces camino al ataúd mi virtud él logra mi meta y mi sueño aunque solo haya sido parte de mi déjà vu y tú sigue bajando tu autoestima pues te lastima que la persona no sé como tú pues tú sigue bajando tu autoestima pues te lastima que la persona no sé como tú escucha consejos my nigga tienes que vivir la vida si los problemas van a entrar no sé como tú ¿Qué pasa? no sé si los problemas van a entrar wow muy bueno creo que todos tuvieron su punto ahí este me encantó este la entrada fue buenarda este me recebo y que esto también no se ha creado un temazo